Batman 2 Si, yo siento que Batman A mi me gustó mucho Batman 2 De la de Batman De la de Batman Si, no, Batman 2 Ah, la de Nolan Si, de hecho creo que es una de las mejores Si, Batman 2 Lejos es la mejor, yo siento que Es como una muy buena película En varias cosas Tiene muy buenas hueajas El primero está, osea El Guasón lo tiene loco Está brillito ahí Las otras películas no lo consiguieron ninguna Ninguna, Batman 1, 2, 3, 4 La 1 La 2 de la trilogía Super mala, weón Así que Yo siento que Batman 2 me quedó con Con Keaton de Batman Y el Guasón leía Y el Guasón Nuevo Y el del Joker Claro, me gusta la historia del Joker Si, ahora La del Joker Se supone que no es el mismo Joker Que el Joker de siempre Porque el Joker tiene un nombre Y este otro tiene otro nombre Si, pero es una propuesta Claro, es una propuesta nueva Que se escapa y que está bien ¿No? Si, está súper bien Claro Aterrizar y un weón Que básicamente la weá Es la película de un weón Que, de hecho Esa película La produjo en muchos países Y aquí Yo, cuando la vimos con la Paddy Hilton, loco Era como ver ¡Sí! La primera línea, weón Weón, cachai Que todo en puta Le va mal en todo, cachai Abusado Y la weá Y que reventó Tu weón Y eso era Sí Entonces, y por eso En muchos países La prohibición No sé Yo me he ido con eso Y como que Nada, porque Los refritos de Marvel Yo que he hecho Ya van a morir Ya, ya fue ya Marvel Va a empezar La última La última rueda Y sería Y Batman Si siguen insistiendo Con la misma guapa Van a matarla Sí, pues Exactamente Por eso era tan interesante La, la Esta serie Gotham ¿Ha visto, no? No, bueno Nunca en este momento Ya, pero Ya, a mí tampoco De hecho no me gustó Justamente por lo que Por la bola que voy a decir Que es bacán ahora Que los weones Proponen otra Otra historia Con otro Origen de todos Los personajes nuevos Proponen otro, bueno Y no digo Que le saliera bien Porque a mí no me gustó Pero, pero Está bien la propuesta Está bien El, el Tomar esta weá Y empezar a como Otras cosas que no ¿Sabes? Porque de verdad De verdad El color de los papás De Batman Ya, ya Oye Es que ya Mucho, mucho Sí Podemos dar más Variedad de personajes Oye, ya Mira, ya Llegamos casi dos horas Compa Luego Ya Yo creo que con eso Porque Y la mía Yo pienso que Basta con Dos Polas de 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 Eso Y Propongamos otro tema Para la próxima semana Eh ¿Qué te disto? Mmm De cine ¿Qué está? ¿Qué está divisita en el cine ahora? Propongamos Eh Dirección de actores Dirección de Dirección de Actuaciones buenas O Direcciones también Por ejemplo Más actuales Porque hasta que La gente pueda ver Y pueda ver Así muy bacán Por ejemplo Woody Allen Kubrick Si se quiere pedir para atrás O sigue en una web más clásica Es como este buen No Yo Yo preferiría Eh Agarrarnos de alguna película actual O dar un poquito más actual Y ahí tener Sistema de conversación Y si quieres para atrás Pero el cine clásico Es como Es que Bueno Cine clásico Cine clásico Kubrick y Tarkovsky Todo lo que quieran Eh Eh Como que aleja un poquito A espectáfores Que se Y no podía hacer una peli Un live de Kubrick Porque no lo va a ver nadie Pero si podía hacer un live de algo Y hablar mucho de Kubrick Creo yo Creo yo No sé No O sea responsable de la boca de cultura De la gente con las películas Eh La percepción De cada uno ahí No pero dale Veamos Veamos Está bien Algo se nos va a ocurrir Alguna película O algo de cine Siempre está pasando Algo de cine entre medio Perro Tarantino Visión En vez de una película Nos ponemos la Bueno Estaría muy bueno hablar de cine Tarantino Porque más encima anunció Que su próxima película Bueno hace rato ya Iba a ser la última Así que quién sabe Ya Tarantino Tarantino ¿Ah? Sí Un bueno de Tarantino Un bueno de Tarantino Estaría increíble Sí Lo que pasa es que ayer Yo comí Yo comí un huevo Y ese huevo estaba crudo Oh sí El huevo estaba crudo Pero yo la verdad Es que yo le hice mantequilla Mi mujer me llamó Y me dijo que el huevo estaba No había comprado Esas son Ahí te lo sube Tarantino Dale Sí, sí Buena Buena Ya dale Dale Lo vemos Ya ¿Cómo? ¿Cómo? Eh Publicita tu Insta Que tiene más que yo Eso Y Tarantino Algo bacán Una película buena de Tarantino Eh Puta No es la más bacana Pero yo ¿Cuál se llama? Los malditos bastardos Creo que es la más representativa de Tarantino De su segunda parte Ya Ya Hay un personaje Aparece Caleta Que es el nazi culiao Ya Jury también Podría hablar también Sí No es necesario A lo mejor Surgen otros temas en la semana Y podemos verlo Propón nomás Propón Ya Ya Bacán Chao compita Oye Una despedida Una despedida Tu risa del joker ¿Cómo sería tu risa del joker? Me sorprendió Me sorprendió Me sorprendió Está ahí Está ahí Yo haría algo así como Es como Como bruja Como bruja mala Pero en hombre Me agarraría la barriga Me agarraría la barriga Me agarraría la barriga Como el gato ferix ¡Ah! 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 Una risa de bubana Agarrándose la barriga por qué respeto Ya compas Nos vemos la próxima semana ¿Sí? Para que Dale Si mi imagen Dale Cuídense compadre Nos vemos See you ¡Gracias!